Continuamos en punto de noticias y ya estamos en comunicación con Nicolás Pace, gerente comercial de Viviendas Roca en Rosario, porque llegó la primavera con descuentos imperdibles y queremos que nos cuente todos los detalles. ¿Cómo estás Nicolás? Hola, ¿qué tal Estefanía? Muy buenos días, un saludo para vos y para la audiencia. Sí, contentos, contentos con la llegada de la primavera, siempre para este tipo de fechas y demás tratamos, como lo venimos haciendo mes a mes, brindar promociones, ofertas, posibilidades de descuentos y variables de forma de pago como para poder también acompañar a la gente en el proceso para que pueda tener su casa propia. Y en esta oportunidad, ¿cuáles son esos beneficios? Mira, hoy en día estamos con una variedad de tipo de descuentos, por así decirlo, de acuerdo a la posibilidad del cliente y a la vivienda elegida. Todos los modelos de más de 40 metros cuadrados van a tener un 15% de descuento y un 20% de descuento por pago contado. Entre 30 y 40 metros vamos a estar con un 15% de descuento y 10% de descuento respectivamente, si es contado o financiado y menos de 30 metros con un 10% de descuento. Esto se aplica para cualquier modelo que elija la familia. Obviamente hay muchos planos de diferentes tamaños que es lo que te va a ir determinando el precio, tanto en metro cuadrado cubierto como semicubierto si le quieren agregar la cochera, la galería, que eso suele usarse mucho, no solamente por el auto, sino que lo usan tipo quincho, como para comer un asado o esta. Entonces eso está bueno porque cambia rotundamente lo que son los valores de lista vigentes y sobre todo poner el énfasis, ya que hoy en día está todo medio complicado en cuanto a lo que es la economía del país. Tratamos mes a mes de buscar herramientas como para ayudar al cliente. Lanzamos algo que no quiero dejar pasarlo porque es importantísimo, en la financiación. La financiación es propia, no hay un banco en el medio o una mutual y demás. Nosotros mismos financiamos hasta el 70% del valor de la vivienda, o sea que con un mínimo de un 30% vos ya podés tener la casa instalada y el resto lo podés abonar hasta 60 cuotas fijas y en pesos. Siempre la cuota es la misma, eso es importantísimo, si vos pactás una cuota de 300 mil pesos ahora o de 400 mil durante 5 años vas a pagar el mismo valor. Y es realmente importante porque nos encontramos con gente que está viniendo a pagar la cuota de hace 4 o 5 años donde pagan 50 mil pesos, 80 mil pesos, 100 mil pesos y sabemos que realmente no es nada. Hoy en día básicamente es la cuota de un electrodoméstico. Habitualmente es al revés, habitualmente es al revés. Cuando uno paga algo no sabe cuánto va a terminar pagando, en este caso se le gana la inflación. Exactamente, porque la financiación al ser propia no tenemos una tasa de interés anual como los bancos que están en 70, 80% y a un montón de años. Acá la tasa de interés nuestra, y esto es importante recalcar, es el 42% anual. Es menos de la mitad de la inflación que tenés anual en este país. Entonces naturalmente la cuota se te va desvalorizando. Hoy en día una persona que alquila y paga 300 mil pesos de alquiler, dentro de 6 meses va a tener que pagar un 30, un 40, un 50 o un 100% más porque no sabemos lo que pasa. Se acostamos domingo a dormir con un valor y el lunes tenés un 30% de evaluación. Entonces pasa eso, te encontrás dentro de 4 o 5 años pagando 300 mil pesos que va a ser un asado para esa fecha. Entonces la verdad que es muy importante. Y también lanzamos el plan escalonado. Y esto es muy importante. Como sabemos que la economía de la gente está ahí, estamos en una recesión importante, a veces vos le decís 400 mil pesos de cuota a una familia y se le complica. Entonces ¿qué sacamos? El sistema del plan escalonado. Al ser 5 años, el primer año vos podés pagar un 20% menos. Es decir, por ejemplo, si la cuota es 300 mil pesos, el primer año, las 12 cuotas primeras pagás 240. En el segundo año pagás un 10% menos, o sea, pagás 270. En el tercer año pagás la cuota pura, los 300 mil. Y el cuarto y quinto año se suma ese 10 y 20% que te descontaron ahora. O sea, en el cuarto año pagás 330 y el quinto año pagás 360. Es un golazo. Claro, es como decirte que ahora algo vale 10 pesos y te digo, bueno, dame 5 y el otro 5 entre 3 años. Realmente es una posibilidad que ayuda mucho al bolsillo de la gente que se encuentra que por ahí le aprieta una cuota de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil. El valor de la cuota lo va a determinar la entrega que pueda hacer el cliente y el tamaño de la casa. Pero realmente el plan escalonado es para aprovechar, porque vuelvo a repetir, con un mínimo anticipo vos ya podés tener la casa y después tenés la tranquilidad y la seguridad de que si eso hoy lo podés pagar, lo vas a poder pagar durante 4, 5 años, 3 años, el plan que haga cada familia. Nicolás, y con respecto a los descuentos que nos contabas al comienzo, ¿es durante todo septiembre? Exactamente. Hasta fin de mes tenemos los mismos descuentos. Arrancó como una feria de descuentos hace más o menos una semana. Realmente tuvo mucha repercusión, porque cada caso puntual lo hablábamos personalmente con cada familia. Es decir, hay gente que a lo mejor no quiere el descuento pero necesita una casa más grande. Entonces, gracias a ese descuento, de acuerdo al tamaño, puede tener una casa más grande por el mismo valor o ayudarlo a que sea más barato para el pago de contado. y que se abarren mucho dinero, porque realmente es importante los descuentos y cambia mucho el valor de la casa. Así que hasta el 30 todos tienen la posibilidad de acceder. Se ve obviamente en cada caso particular cuál es la necesidad de la familia, qué posibilidades tiene y siempre vamos a buscar la mejor alternativa para lo que necesite. Eso es importante recalcarlo. No hay una sola opción, no hay una sola forma de pago, no hay un solo tipo de descuento. Cada caso particular se evalúa según necesidad, posibilidades y siempre vamos a tener una opción a mano para el cliente. Perfecto. Estamos viendo en pantalla los números de teléfono para poder comunicarse. también manejan redes sociales. Exactamente. Se pueden comunicar, básicamente hoy en día va todo por WhatsApp, es la vía más rápida que tiene la gente para contactarse, donde yo ahí lo que hago es hacer una especie de filtro para ver qué es lo que necesita y demás. Tirarle una opción como para que el cliente tenga una idea clara de dónde está parado y automáticamente tratar sí o sí de coordinar una entrevista personal. Puede ser por videollamada, si no se pueden acercar o pueden venir a Showroom, que es lo ideal. El Showroom es una casa nuestra que hace 25 años que está, entonces te podés ubicar en espacios, ver la ventana, la puerta. Pero siempre en la entrevista personal es tratar de enseñarle al cliente que aprenda qué es lo que compra, cómo lo compra y dónde lo compra, que no es poco. Si Roca es la empresa número uno del país, hace 55 años que está en el mercado y hoy en día nos encontramos con un montón de empresas nuevas que están haciendo cosas feas a mucha gente, muchas familias que son estafadas porque compran por precio o compran sin asesorarse como corresponde. Entonces nosotros lo que más resaltamos es la responsabilidad y el cumplimiento de la empresa y sobre todo que el cliente sepa qué es lo que está comprando para que no haya inconvenientes. Mi teléfono es 3415, que es la característica Rosario, 3415-986905. Me mandan directamente a mí, me pueden hacer una llamada perdida, me pueden llamar. O bien para ir pispiando y viendo, nosotros vamos subiendo entregas de nuestros clientes, que tratamos de ir a todas las entregas para acompañar a todo el proceso, desde la atención hasta la entrega de la vivienda y ahí pueden ver en el Facebook todas las promociones que vamos sacando mes a mes, fotos, imágenes y demás y eso también le va a servir como para ir teniendo un panorama. Nicolás, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, todas estas opciones quedaron muy claras. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes siempre por acompañarnos y esperamos que sigamos entregando muchas casas ahí en la zona, que gracias a todos la gente nos siga acompañando mes a mes. Muchas gracias, que tengas un buen día. Dale, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Y de esa manera nos comunicamos con Nicolás Pace, gerente comercial de Viviendas Roca en Rosario y bueno, nos contaba todas las opciones de financiamiento que brindan acomodándose, adaptándose a cada necesidad, a cada persona, a cada familia, como siempre, bueno, trayendo todas las novedades, muy clara la explicación y todas las opciones que son muchísimas. Ahora, momento de hacer una pausa y regresamos con más puntos de noticias.